Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que después de que Poncho de Nigris hiciera declaraciones respecto a Sergio Mayer y le dijera a Wendy Guevara que no le firmaran nada, Sergio Mayer está que explota contra él, mandó lo desleal. Poncho de Nigris años atrás trabajó con Sergio Mayer en Solo para Mujeres, donde Poncho de Nigris dijo que estaban sobreexplotados, pero bueno, en su entrevista Sergio Mayer dijo textual decide ya no estar en Televisa porque resulta que Wendy dice que un pendejo le dijo no le firmes a Mayer que además es un güey que no te genera nada, si dices oye es un güey creativo, es productor, sabe del negocio pero no, no genera nada. Seguro que Poncho se está agarrando de Wendy porque ahora resulta que van a hacer un podcast que se llama Ponchendi. Yo no le digo vamos a hacer el Mayer Wendy, yo no me meto en sus lives, yo no me meto en sus conciertos y eso chequen si otra persona lo está haciendo, yo no me meto en nada, no ando detrás de ella, simplemente hice negocios, cobramos dinero, cobramos lo que correspondía porque así son los negocios. A mis espaldas le decía a Wendy no le firmes nada, si ahí están los videos y Poncho fue quien le dijo a Wendy que no me firmara nada cuando se enteró que estábamos haciendo negocios dentro de la casa. Y aseguró que pues Poncho fue desleal porque se robó el concepto de Solo para Mujeres. Amigos, el que te frecuenta, el que te llama por teléfono, el que te cuenta sus cosas, fuimos compañeros. Poncho trabaja para mí en Solo para Mujeres y luego se robó el concepto, es la realidad, fue desleal en su momento y no estoy hablando mal, esa es la realidad. Dejando las cosas claras de que no son amigos, ni Wendy, ni Poncho, ni él. Isabela Camil se metió a este pleito llamando a la malagradecida a Wendy Guevara. Puesto que no se quedó callada, Wendy le dijo jamás le diría nada a la señora, jamás. Para eso sí soy un caballero, finalizó. Muy fina, muy fina Isabela, pero de repente se le sale el cobre. ¿Qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Gracias!